Vamos a ver un tema sabroso de las cumbias del Ecuador, se llama, se titula La cumbia de la minga, una cumbia de encendos del mundo, Ecuador Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia del Ecuador A sacarme entre Cisitra, vacación de Calas Bravo, entregando la cosadita de mi Dios Producción de sonidos famosos, sonidos fantásticos, totalmente confirmados Vamos a bailar Quieren las placas de un biamberas, para la banda De la 17 de septiembre Ahí va Sale Vamos a bailar Para la colorimania Y de Peguilla, Are y Chel Para la región sonido ACV Para Aguito Biblés Diana Sánchez Para Chelito Diana Y cuando Primos Panda Para la banda de Perote Veracruz Vamos a bailar Así, así, así Así, así Así, así 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 Vamos a bailar Para Mertia y Samurai Digo El yogur Juan Chelsea Para Saboncitos Sin Amor Interesiones Mochilas Y Forever Para Pintipos Y Just Dance Para El Mario 13 Hoy y Siempre Santa Úrsula La Bella Para la banda de Santa Úrsula La Bella Ya no se acompaña ¿Quieren bailar en música? ¡Miria! ¡Seso! ¡Abre! ¡Vamos a bailar! ¡Frente de Diciembre! ¡Bancho San Juan! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Sorrito Partidor! ¡Sí, papacito! ¡Alcalde de la Sonora! ¡Evita a los mayordomos! ¡Evita a los mayordomos! ¡Evita a los mayordomos y toros! ¡Así! ¡Así! ¡Sorrito! ¡A ver! ¡A ver! ¡Así! ¡Vamos a bailar! ¡Lombia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Lombia del santo del mundo! ¡Ecuador! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Eso! 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 ¡Así! 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 ¡Así, papasito! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Así, papasito! ¡Rubia! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Cumbia, cumbia Así, 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 así mamacito Gumbia de la Minga Gumbia del Ecuador Así es Gumbia de la Minga ¡Suscríbete!